No importa el lugar donde te encuentras Posiblemente estás triste Desesperada o desesperada Con los problemas que han estado llegando a tu vida En este canto yo quiero invitarte A que alabes a Dios juntamente conmigo No importando el dolor Y la desesperación en la que te encuentras Te alabamos Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Cristo mi Señor Tú eres santo Cristo tú eres santo Cristo tú eres santo Santo mi Señor Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno De adoración De adoración Un momento de lucha y de prueba No detengas tus lágrimas El Espíritu de Dios está a tu lado Te está tocando Te está tocando Declara que hay victoria en Cristo Jesús Aunque no tenga fuerzas Debes salvarle Te adoración Te adoración Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria a mi Señor Tú eres santo Cristo, Tú eres santo Cristo, Tú eres santo Santo, mi Señor Tú eres digno Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno De adoración Espíritu Santo Espíritu Santo A todos aquellos que se sienten débiles A todos los que me escuchan A través de esta grabación Lléndalo de tu presencia Abrázalos con tu poder Gracias, Señor Spiritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo